Este lunes, 8 de abril, comenzaban a desarrollarse en la Villa de Ingenio nuevas obras de rebacheo, incluidas dentro del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Vías Públicas Municipales, que ejecuta la empresa adjudicataria Félix Santiago Melián Sociedad Limitada. Las actuaciones comenzaron por el barrio de las Majoreras y las Puntillas, y continuarán por la calle Carlos V, La Jurada, Camino Viejo, Carrizal Ingenio, Barrio del Buen Suceso y El Burrero. Gracias.